El confinamiento por la pandemia no detiene al ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien ha continuado intensamente su preparación para participar en el Tour de Francia. Desde hace dos meses, un simulador ha sido la herramienta para que el dos veces subcampeón del Giro de Italia y una del Tour mantenga la forma física, pero existen diferencias que le impondrán algunos retos en cuanto pueda volver a su preparación en exteriores la próxima semana tras haber recibido el aval del gobierno. No es lo mismo que estar en la carretera, porque obviamente uno en carretera puede hacer mucha resistencia, seis, siete horas. En el simulador es muy difícil hacer más de tres, cuatro horas. Entonces digamos que de pronto se pierde un poquito de resistencia, pero se gana digamos en trabajo específico. Además, Urán también quiere que el mundo sepa que aún puede dar pelea tras el accidente en la sexta etapa de la Vuelta a España 2019, que casi lo mata. Lo aprendido en esa etapa también le ha servido para enfrentar esta difícil época. Entonces cuando a mí me pasa todo esto, de estar ahí en una clínica con la familia sufriendo, pues aprende a valorar todo, ¿cierto? Aprende a valorar su cuerpo, la alimentación, tener un techo, aprende a valorar el trabajo. No todo es adverso y cuenta que el cambio de rutina también le ha dejado nuevas experiencias agradables. En este confinamiento lo que estamos haciendo también es compartiendo mucho con los aficionados del ciclismo. Hacemos carreras virtuales, compartimos con más gente que puede conectar con nosotros, hacemos entrenamiento de grupo con el equipo. Digamos que se ha convertido en algo diferente de lo que nadie estaba acostumbrado, ¿cierto? Pero yo creo que ha sido una oportunidad para estar más cerca de la gente, para estar más cerca de los aficionados. El Tour de Francia se correrá este año entre el 19 de agosto y el 20 de septiembre. Y después, Rigoberto ya piensa en el campeonato mundial o las carreras clásicas. Y por supuesto, reencontrarse con la Vuelta a España.